¡Hola! Bienvenidos a mi nuevo canal. Muchos de los que veáis esta intro ya me conocéis, porque sois muchos de los que lleváis muchos meses pidiéndome que vuelva a hacer vídeos. Pero para los que no me conozcáis, me llamo Isabel y me encanta todo lo relacionado con la medicina natural, la naturaleza, la flora y todo eso. Entonces este canal va a estar dedicado a esa temática. Quería explicar también, para los que ya me conocéis, de mi etapa de Dandelion y todo eso, y mi antiguo canal y todo eso, por qué dejé de hacer vídeos. Porque hay muchas personas que a diario, es que es prácticamente a diario, por Facebook, me piden que vuelva a hacer vídeos, me envían mensajes privados, me piden por favor, haz vídeos, porque les gustaba mucho. Entonces, ¿por qué dejé de hacer vídeos? Bueno, por varias razones. Una de ellas es que hubo personas que no respetaron mi privacidad, entonces eso no le gusta a nadie, ¿no? Otro de los motivos es que yo no vivo sola, no tengo casa propia, entonces para mí es un poco difícil que yo esté grabando un vídeo y constantemente me estén interrumpiendo, entonces eso me frustra un poco y es uno de los motivos por los cuales dejé de hacer vídeos, porque me gustaría hacer vídeos mucho más profesionales. No puede ser. Pero también tengo que decir que ser youtuber es como un vicio y tienes que volver, porque es que es como un placer hacer vídeos y editarlos, subirlos, que la gente los vea, que te dé sus comentarios y es realmente maravilloso. Así que os animo, si os gusta, a que lo hagáis y os hagáis un canal de Youtube. Entonces, esta intro, que es muy sencillita y muy corta, es para deciros que he vuelto con este nuevo canal, pero que va a ser solo de cosas de medicina natural, de naturaleza y de plantas. Espero que os guste. Voy a subir muchos de los antiguos vídeos que eran exclusivamente de medicina natural y plantas, pero haré muchos otros nuevos vídeos. Así que ya os iré contando y espero que os guste esta nueva noticia y que estéis contentos y que veáis mi canal. Así que un saludo. Hasta pronto.